Bueno, vamos a empezar. Muy buenas tardes y muchas gracias por venir. Estamos retomando estos eventos después de las vacaciones de Semana Santa y nos encanta que volvamos a estar aquí juntos y tendremos, espero de aquí a verano, varios días interesantes. Tenemos con nosotros hoy aquí a Juan Milian y Juan es, bueno, varias cosas, pero aparte de licenciado en Ciencias Políticas y profesor, él además en Política es diputado, ha sido diputado en el Parlamento Catalán por el PP, es coordinador también del PP Catalán y recientemente esta semana, es casi la noticia que queríamos dar, es el número dos de la candidatura del PP a la Alcaldía de Barcelona, con lo cual va a tener una participación muy activa en las ya inminentes elecciones municipales y bueno, pues yo creo que es una persona importante en el PP Catalán y yo creo que para mí es una figura o representa a un tipo de figura política que a mí me encanta veros y me encanta que haya como una generación que en estos partidos más clásicos compita con las generaciones que de repente han surgido en esos partidos más oportunistas. Yo hago un poco el paralelismo con Pablo Iglesias, han estudiado lo mismo y son más o menos del mismo año, yo prefiero que salgan así, lógicamente. Y él ha escrito un libro que se titula Liberaos, que lo que él va a explicar en este libro, lo que él tiene como idea es el fracaso de la política de la indignación y el retorno de la responsabilidad. Y bueno, yo, Juan, bienvenido, nos encanta que estés aquí y te voy a hacer la primera pregunta de muchas, que es la que hago siempre a alguien que viene aquí a hablar de un libro, que es ¿por qué has escrito este libro? Muchas gracias, Santiago, muchas gracias a todos los presentes por asistir. ¿Por qué? Bueno, quizás por culpa del libro anterior. Hace un par de años publiqué El proceso español, un poco traumatizado como ciudadano y político por el proceso independentista en Cataluña, fue, como decía el diputado, las tres legislaturas del proceso independentista, y sufrí como ciertos fenómenos políticos provocados desde el poder político, en este caso la Generalitat de Cataluña, tiene un impacto en la vida cotidiana de todos los ciudadanos, también de la mía, sobre todo de aquellos que tenemos un entorno muy variado, políticamente muy variado. Fenómenos como la mentira como instrumento político de uso permanente, la degradación de las instituciones y sobre todo la polarización de la sociedad o incentivado desde el poder político. Eso veía cómo se trasladaba a la política española y de ahí esa idea del proceso español, que veía cómo en España se estaban replicando todos esos fenómenos políticos que habíamos visto en Cataluña, cómo se estaban degradando las instituciones, cómo íbamos a seguir un camino hacia la polarización. Era la preocupación de cómo en España se estaba repitiendo lo que había pasado en Cataluña, que tampoco es algo diferente a lo que está pasando en el resto de Occidente, ese populismo que divide la sociedad y asalta a las instituciones y trata de concentrar todo el poder en el ejecutivo. Hace dos años, cuando salió el libro, podía parecer algo hiperbólico, exagerado, pero hace unos meses, sobre todo a raíz de las últimas reformas del Código Penal, asalto al Poder Judicial por parte del gobierno de Sánchez, ya se vio como algo muy real. Varios periodistas, articulistas hicieron referencia a ese libro y creí con el editor, con Roger de Quistail, y le doy las gracias por ofrecerme esta segunda oportunidad, publicar un libro como Liberaos, que hace balance de esa política de la indignación, diez años después, un poquito más, de aquel libro de Stefan Hessel, Indignados. Yo creo que ahora ya hay tiempo suficiente como para hacer un análisis de si ha tenido éxito o no, si ha regenerado la democracia o no, ese tipo de política. Y sobre todo quería dar una propuesta, la del liberalismo humanista en este caso. O sea, no me quería quedar solo en el análisis crítico de la situación actual, sino, a diferencia del otro libro, quería dar un paso más allá y ofrecer un poquito de esperanza de cara al futuro. Muy bien. Has explicado que hay un paralelismo claro con tu vivencia en el proceso y eso es lo que te hace mirar al resto de España y darte cuenta que se han organizado para hacernos prácticamente lo mismo. Entonces, hoy es el día de hablar de este libro, pero si te pregunto un poco por esa otra situación que te llevó a ver el paralelismo, ¿cuáles fueron para ti las claves? O sea, ¿qué se hizo bien, qué se hizo mal? Incluso desde el propio PP, yo creo que se puede tratar de entender qué cosas habría que haber hecho. Ya que te tengo, pues te pregunto. Realmente era un momento complicado porque era inédito en democracia, en cualquier democracia europea, de hecho, un golpe de este tipo al Estado de Derecho, a la democracia, casi una construcción nacional en la mentalidad de muchas personas, de gran parte de la sociedad, volcaron al final infinidad de recursos públicos en tratar de crear la idea de que era posible crear un nuevo Estado, una nueva nación en plena Unión Europea en el siglo XXI. Y como parte crítica es verdad que se produjo una sensación de desamparo en gran parte de la sociedad catalana. Muchos lo sentimos, ese desamparo, cuando ves que se hacen unos referéndums de independencia y no sabes qué puede pasar al día siguiente. Pero también tenemos que decir la parte positiva porque a veces abusamos de autocrítica y eso a lo mejor no nos da los instrumentos para analizar bien que debemos hacer la próxima vez. Yo creo que se hizo bien no echar más leña al fuego, en el sentido de que aquello podría haber acabado muy mal. Ahora, cinco años después, seis años después, prácticamente, pues sabemos cómo acaba aquello, razonablemente, bien en el sentido de que no tuvimos que lamentar bajas de vidas humanas, pero en aquel momento realmente ya no solo las calles estaban incendiadas, es que los ánimos eran muy caldeados y no sabían cómo podía acabar todo aquello. Tampoco hubo ningún país que apoyara aquello, también se hizo un buen trabajo de política exterior. Y al final, al cabo, cuando declaran la independencia se dan cuenta, o todo el mundo se dan cuenta, que no había nada detrás. O sea, aquellas prometidas estructuras de Estado, que esto es algo muy curioso, no como un partido como Convergencia y Unión, que el partido centro-derecha, burgués de Cataluña, compra esta idea de estructura de Estado, casi una idea maoísta, comunista, como estructura de Estado para solucionarlo absolutamente todo. Pues, bueno, aquellas estructuras de Estado no existían. El gobierno del Estado había coincidido que allí no se creara un Estado paralelo. Me interesa esto porque, luego volvemos, pero te quería preguntar por Hesel, tampoco para dedicarle mucho tiempo. Pero su libro era cortito, tampoco. Su libro era cortito, era entre tres páginas. Por eso, que tampoco merece, como era corto el libro y muy oportunista, pero sobre todo por algo que es importante, que es el, yo creo que, parece que el aprovecharse del sentimiento de indignación de una sociedad es un planteamiento un poco torticero, ¿no? O sea, a partir de ahí es difícil construir algo, ¿no? Así es, a ver, las emociones, como la indignación, pues, per se tampoco son buenas o malas. El problema del libro de Stefan Hesel, de Indignados, que fue un libro que tuvo un gran éxito, aunque era un libro medio, creo, en forma y en fondo, y que me perdone el editor porque era el mismo grupo editorial, pero es un libro que yo no... Vendieron mucho porque, o sea, realmente acertó con el clima emocional de aquel momento, ¿no? Vendieron mucho porque da igual que el libro sea bueno o no, pero... No, y realmente supo captar el clima emocional de aquel momento, no solo en España, sino en todo el mundo, era la época de las primaveras árabes, era el movimiento que ocupaba Wall Street en los Estados Unidos, había en todo Occidente y más allá un sentimiento de indignación en contra de la política en general, ¿no? Del status quo en general. El problema de Indignados o del planteamiento de Stefan Hesel, Stefan Hesel era una persona con una autoridad moral y seguramente con muy buenas intenciones, o tenía muy buenas intenciones cuando escribió el libro. Era una persona que había luchado en la resistencia francesa, había estado a las órdenes del general Charles de Gaulle, había estado en un campo de concentración, fue uno de los redactores de la Declaración de los Derechos Humanos, es decir, una persona con una autoridad moral. Lo que pasa es que en ese libro, esa autoridad moral se convierte en una doble moral. Bueno, y estaba ya un poco pasado, tenía 93 años, ¿no? Ahí ya no entro, o sea, ya me limito a la crítica del libro, donde hay una doble moral, o sea, los culpables siempre son los mismos y como critica, por ejemplo, Luke Ferry, Alan Finkielkraut y otros franceses, la indignación sin responsabilidad solo es enfado, solo se proyecta en contra del otro, solo provoca división, polarización, pero no ofrece respuestas. Al revés, la indignación y sobre todo cuando llega al poder, suele agravar todos los problemas que denunciaba antes de alcanzar este poder. Si te quería, lo que te quería preguntar es, bueno, a partir de ese libro, es verdad que hay un fenómeno, bueno, digamos que el libro coincide con un fenómeno, que es después de la crisis, aquí vamos hablando de esto desde prácticamente el mismo momento de la crisis, la crisis del 2008 genera un problema en Occidente porque al final se culpabiliza a un ente o una entelequia, a algo simbólico que son los estados, las élites, ni siquiera los estados, las élites, los mercados, o sea, algo que quiere fastidiarnos a todos y que de repente nos ha hecho sentir muy mal porque la crisis ha puesto a las sociedades democráticas, las mejores, en una situación donde hay una parte de la sociedad que sufre y probablemente no se explicó suficientemente bien cómo hay que vivir en democracia, que hay que tener límites, cosas que dices tú en el libro. Hicimos caso a Rorty a tiempo y no educamos a la gente para vivir suficientemente bien para vivir en democracia. Y en ese momento hay un movimiento bastante espontáneo, transversal, un poco transversal, que fue la palabra que una de las primeras que inventaron tus amigos de Podemos y de repente eso aquí en España lo capitaliza muy bien una idea política que es tu colega de estudios, que es Pablo Iglesias. Bueno, y realmente fue hábil, al final la indignación realmente es una emoción que nos puede llevar a buenas ideas y puede llevar a una defensa de la justicia. Hay muchas injusticias y es bueno que nos indignemos ante las injusticias, lo que pasa es que se tiene una segunda parte. No solo nos tenemos que mover por las buenas intenciones o, como suele pasar con la indignación, con el odio hacia culpables, sino hay una ética de la responsabilidad, tenemos que actuar sabiendo que nuestras actuaciones tienen unas consecuencias. Pablo Iglesias y Podemos fueron muy hábiles al entender que sus políticas, sus ideas políticas fracasadas en el pasado podían volver a un gobierno a través de una emoción. Al final el mundo, de alguna manera, esto lo decía Keynes, está gobernado por las ideas, pero las ideas son elegidas, las que triunfan en cada momento, por las emociones, por el clima emocional de ese momento. Entonces, eso pido captar la indignación como una manera de volvernos a meter unas ideas fracasadas, como se demuestra con la caída del muro de Berlín. Le sirve esa indignación para impulsar un discurso populista, como decías, contra las élites. Importa no solo las ideas populistas de América, sino también el concepto este de casta, y juega con la retórica típica populista de un pueblo puro frente a una élite corrupta que nos oprime, que provoca injusticias, etc. ¿Qué pasa? Que cuando llega al gobierno se convierte en casta y, de hecho, yo creo que cae en gran medida por esa falta de ejemplaridad, por esa manera de actuar como aquellos a quienes criticaba en el pasado. Esa indignación o esa división élite-pueblo la reconvierten desde el gobierno para culpabilizar a media sociedad. Entonces, divide España entre demócratas y fascistas, así por simplificarlo, pero es algo que vivimos en Cataluña también, y media sociedad ya es fascista, es homófoba, es machista y tal, y hay que legislar, aunque sea muy mal, como se ha demostrado, en contra de una parte de la sociedad. Y entras en unas dinámicas de polarización y división que acaban enloqueciendo cualquier sociedad. Y, de hecho, a partir de buenas intenciones, como podía tener el señor Gessel o cualquiera de los que se manifestó el 15M, acabamos convirtiendo una sociedad donde se vivía razonablemente bien en una sociedad donde pasas a ver al vecino como prácticamente un enemigo. Y una división ahí, una de las cosas que tú explicas en el libro que lo primero que hace el populista cuando llega al poder es echar la culpa a otro. Aunque estés en el poder, no lo puedes solucionar porque aunque tú tengas supuestamente la responsabilidad, la culpa la va a tener otro. Que esto es un poco, hay una cosa que tú cuentas en el libro que me gustaría que desarrollaras un poco, que es, si vamos un poco atrás en la historia, hubo un primer evento de asalto al Parlamento catalán probablemente desde otros planteamientos porque los asaltados fueron otros y ahí quizá jugaron muy bien el decir, no, no, os vamos a enseñar a otros que son a los que tenéis que chillar más que son España. O sea, no metáis con nosotros y tú incluso valoras el coste de lo que hubiera sido para lo pones en el libro, el haber afrontado su responsabilidad y no desviarla al resto. Bueno, aquí yo nos da una lección. ¿Te refieres al asalto? Bueno, cuando rodearon el Parlamento de Cataluña, aquello creo que era en 2010, 2011. Sí, cuando está pasando esto, de repente... Cuando Artur Mas tiene que llegar con el helicóptero. Artur Mas llega en el helicóptero y ahí la ira del indignado no era contra las élites ni contra el PP que nos estaba ahí. Contra los recortes, contra... Y de hecho, Santibila, uno de los consejeros de Artur Mas, en un momento dice, tuvimos que hacer el procés para frenar aquella ira en contra de los recortes o en contra de lo que el presupuesto que iba a aprobarse en el Parlamento de Cataluña. Aquello explica mucho. Al final, yo creo que Artur Mas y una parte de esa élite nacionalista se da cuenta que está surgiendo un populismo que se los puede llevar por delante. Y se enfrentan ese populismo con otro populismo, con un populismo identitario. Al final, el discurso secesionista es totalmente simétrico, parecido al populista. Crea un enemigo, un enemigo existencial y por lo tanto, evitas la rendición de cuentas. Si tienes un enemigo que quiere acabar contigo ante tus votantes, puedes justificar la mentira, puedes justificar cargarte los parlamentos, justificas intervenir en los medios de comunicación, lo justificas absolutamente todo. Y esto es lo que pasó en Cataluña. ¿Cuál es la elección? No puedes luchar contra el populismo con otro populismo simétrico, o de signo diferente, porque acabas rompiendo la sociedad. Tiene que ser con responsabilidad cómo te enfrentas a este tipo de fenómeno político. Sí, ese suceso que tenemos que recordar que la indignación primero es contra unos recortes productos de una crisis, pero que era una crisis que aunque fue una crisis mundial, en España fue una crisis agravada, probablemente por unas políticas de mediaos de los años 2000, donde había un señor gobernando que se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, de hecho, creo que eso explica también que el fenómeno de los indignados fue un movimiento contra el sistema y contra lo que supuso la transición y lo que supone la democracia española. Y permíteme una pequeña maldad, cuando la crisis se produce en un gobierno de derechas, la culpa es del gobierno. Cuando se produce en un gobierno de izquierdas, la culpa es del sistema. Entonces, se culparon a todo el sistema de aquella crisis y de ahí, y no olvidemos, claro, los grandes recortes los hace Zapatero. Entonces, ahí había una parte, y esto Pablo Iglesias, si podemos, lo vio bien, lo vio muy bien, de desafección en una izquierda que veía como un gobierno de izquierdas estaba haciendo un discurso muy alejado de su experiencia vivida, como le estaban diciendo, estamos en la Champions League de la economía, esto va fantásticamente bien, pero la experiencia real del ciudadano, sobre todo las trabajadoras, esto realmente no está yendo bien, no funciona. De ahí la desafección, de ahí la pérdida de credibilidad del gobierno, que pasó a ser una pérdida de credibilidad del sistema, muy bien aprovechada por el Partido Podemos, que supo capitalizar esa indignación. Bueno, pues ya estamos en un momento donde ha habido esas quizá primeras elecciones, donde yo no fueron municipales y autonómicas, yo creo que fue un poco como ahora, donde Podemos tiene su primer resultado muy espectacular, donde empieza a hablarse de partidos del bipartidismo, partidos nuevos, y ahí lo que tú explicas en el libro, que es muy interesante, es que aquí hay una maquinaria de destrucción y de división, que además tú lo titulas la iglesia de iglesias, las iglesias de iglesias. Háblanos de las iglesias de iglesias. Bueno, las iglesias de iglesias me refiero a que, es curioso, la izquierda española tan anti-americana, en cuestiones como la libertad, es muy pro-americana a la hora de importar las peores ideas, ideas como el fenómeno Vogue, la cultura de la cancelación, la política de identidad, que está dividiendo Estados Unidos, que está acabando con cualquier idea de bien común, la izquierda española tan anti-americana, ella la ha absorbido de una manera espectacular. Cuando hablo de las iglesias de iglesias me refiero a que están mezclando lo que es, o están metiendo la ideología en todos los ámbitos, en la ciencia, en sitios donde no debería estar, y de hecho están convirtiendo en una nueva religión. Es algo que está la broma, de que aquí hay una nueva religión, una falsa religión, de hecho una falsa religión, porque no olvidemos religión, etimológicamente es religar, es releger, es reunir, es religar, es unificar, y estas falsas religiones, estas iglesias de iglesias, lo que hacen es dividir, separar lo que estaba unido, o polarizar aquello que estaba en concordia anteriormente. Pues esta falsa religión tiene sus profetas melenudos y concoleta, en este caso, tiene sus herejes a los que apartan y purgan, tienen sus paraísos terrenales, el asalto a los cielos de Pablo Iglesias, también en Cataluña vimos la revolución de las sonrisas y tal, y también se prometía un paraíso terrenal, y sobre todo tiene sus nuevas inquisiciones, que es la corrección política, que es algo desastroso, porque es un ataque a la libertad de expresión, con la izquierda, que era libertad, igualdad y fraternidad, ahora se carga la libertad de expresión, es decir, hay ciertos dogmas que no se pueden tocar, la ley del solo sí, es buena, aunque suelten o benefician 900 agresores sexuales, no se puede tocar, si lo criticas, eras un machista redomado, como dijo Pablo Iglesias, se carga la igualdad ante la ley, y se carga la fraternidad, porque se dedica a dividir, me refiero a las iglesias e iglesias, a esto, a esta nueva religión, a esta nueva inquisición, que es la corrección política, que no permite hacer debates, que no permite hablar claramente sobre lo que está sucediendo, y por tanto no se puede hacer un análisis de los problemas que tiene un país, y por tanto no se puede solucionar, estamos de alguna manera regresando al pasado, regresando prácticamente a la tribu con este tipo de política. Sí, ahí, bueno, una de las causas, o una de las, de los catalizadores que hacen eso posible, en ese momento de la gente, pues indignada, o que se encuentra un poco sin, sin su, sin su, sin su proyecto, ¿no? Has perdido el anclaje de la religión, hemos perdido el anclaje que también funcionó así, del, bueno, pues el fracaso de la primavera árabe, lo que venía a decir es que el modelo de fin de la historia de Fukuyama, pues no, no era tan evidente, ¿no? Y que la crisis del 2008, pues hace que, tampoco podemos pensar que el liberalismo solo nos, nos vale, ¿no? y entonces la gente busca otros ídolos a seguir y se encuentra con el ídolo más atractivo del mundo para cada uno que es el mismo, ¿no? Entonces entramos en un problema que tú tocas en el libro que es el problema de la identidad, ¿no? Como la exacerbación de la entidad, decirte, es que puedes ser tú, pues al final te permite hacer con esa persona prácticamente lo que quieras, ¿no? Aunque le estés llevando a un engaño tremendo, ¿no? Sí, es una manera incorrecta de leer la identidad, ¿no? Porque al final todos tenemos identidad, una identidad múltiple que es lo que nos hace a todos iguales, todos tenemos diferentes pertenencias, un conjunto de diferentes pertenencias que conforman nuestra identidad y lo que hacen los populismos igual que los nacionalismos es pervertir esta identidad múltiple que tenemos. Cada uno de nosotros coger solo una de esas pertenencias o esas filiaciones y convertir eso en un todo, es decir, empobrecernos y convertirlo en algo excluyente y algo que confronta o enfrenta con otra pertenencia o con otro colectivo, ¿no? En el caso del nacionalismo es claro, solo puede ser catalán o vasco, no puede ser catalán y español igualmente en otros ámbitos, ¿no? Y la identidad realmente es algo muy fuerte, a veces nos equivocamos cuando, y eso es una crítica al liberalismo, ¿no? el liberalismo economicista y eso es liberal y aquí hablo de un liberalismo humanista que quizás es un pleonasmo, es una redundancia, al final todo el liberalismo es humanista, pero debes entender que no solo es la económica, es también la identidad, son las emociones y sobre todo las finalidades morales, nos movemos, antes hablabas, ¿no? la pérdida de religión, de finalidades morales te lleva a buscar falsas religiones como pueden ser estos populismos, estas políticas de identidad. Sí, en la identidad, o sea, tocando el tema de la identidad hay una propuesta imbatible que hemos descubierto en estos años que es ofrecerle a alguien la oportunidad de ser víctima, o sea, si eres víctima de algo ya has triunfado, ya lo tienes prácticamente todo, la sociedad. Gran negocio, hay una frase de Albert Camus, es muy larga, entonces seguro que me equivoco, pero dice que estamos en un momento donde al final promoverse como víctima aunque no lo seas es un negocio electoral, incluso puede ser un negocio económico, por lo tanto hay una tendencia a subirse a la cruz para que te vean desde más lejos como víctima, aunque sea pisoteando a los que están abajo, a los que llevan mucho tiempo siendo víctimas de verdad, es un fenómeno que estamos viendo últimamente en todo Occidente, como personas incluso privilegiadas se muestran como víctimas o exacerban una pequeña diferencia, ya no un problema, una pequeña diferencia como para mostrarse como víctima y sacar un rédito por lo menos como una superioridad moral que le permita imponer su discurso sin necesidad de tenerlo que debatir con alguien que piense diferente. Y luego todo eso que no es fortuito, que ahí tú ves claramente una conexión del primer populismo que a lo mejor es el de Pablo Iglesias, pero luego Pedro Sánchez, el Partido Socialista, abraza esa fórmula. Yo creo que Pedro Sánchez es un como decirlo, a veces uso la expresión es un significante vacío, es un contenido. Bueno, eso es un elemento de la clau. Exacto, y lo puedes llenar con los principios que pueda necesitar en ese momento. si en algún momento necesitara el apoyo de Vox seguramente sería el primero en aplicar el 155 y ser el más duro del mundo. El problema es que yo creo que es una ambición desenfrenada sin límite en su acción política y al depender de partidos como Podemos o como el independentismo recoge su ideología, recoge sus ideas y rellena ese vacío ideológico que él tiene o de pensamiento político que él tiene con esto. Y el problema es que está convirtiendo el PSOE que era un partido, un pilar de la democracia española, de la transición, un partido fundamental en la constitución española, en un partido como decía Juan Lins, el gran politólogo español, un partido semileal a la democracia. Es decir, yo no creo que Pedro Sánchez quiera convertir a España en una dictadura, no lo creo, pero tampoco le importa cuidar la democracia. Es decir, si tiene que politizar al máximo el poder judicial, lo hará. Si tiene que despreciar el Parlamento como pasó durante la pandemia, pues lo hará. No le importa tanto la democracia, el cuidado por mejorar la democracia, sino mantenerse en el poder a costa de socavar esos pilares que sustentan o que aguantan el edificio de la democracia liberal. Lo que pasa es que ¿cómo compites con eso? Porque claro, te he extractado una frase que tiene que ver con esto, que dices nuevos partidos apelan a emociones sin razón y algunos antiguos partidos se mantienen en la razón sin emoción. ¿cómo puedes competir con la razón pero en la batalla de la emoción sin emoción? Que es un poco, vamos, entiendo que esto hay una cierta autocrítica. al final son las ideas las que mueven el mundo son las ideas las que gobiernan el mundo pero son las emociones las que eligen estas ideas. Entonces los demócratas liberales o los conservadores debemos tener en cuenta también esa fuerza de las emociones y vincularlas a buenas ideas. El liberalismo mismo, el pensamiento liberal que no es una ideología no es una doctrina cerrada sino que evoluciona a raíz de los acontecimientos históricos surge en gran medida de una emoción una emoción negativa como es el miedo. Judith Esclare una gran politóloga que tiene un librito una pequeña joya que es el liberalismo del miedo dice el miedo de aquellas sociedades a un poder arbitrario del Estado un poder incluso cruel por parte del Estado genera la necesidad de crear unos límites de crear una salvaguarda de la libertad que al final acaba siendo el pensamiento liberal el miedo al fascismo el miedo al comunismo durante la primera mitad del siglo XX acaba también haciendo evolucionar ese pensamiento entonces se trata de tener en cuenta las emociones pero ponerlas al servicio de la responsabilidad y de buenas ideas y no Pero se puede hacer eso ¿Puedes ser capaces de hacer eso? Bueno, estamos en ello estamos en el es un poco la idea que intento transmitir en el libro al final es que la libertad y considero que la libertad es algo positivo a veces hay que defenderlo explícitamente al final la libertad es positivo desde un punto de vista ético porque la libertad es la confirmación de la dignidad de los humanos de todos los humanos por igual tiene un componente ético fundamental que creo que hay que reivindicar siempre sobre todo a la hora de defender la libertad la parte ética después tiene una parte instrumental como la libertad produce prosperidad pero eso es una coincidencia eso es lo que Karl Popper le llamó una happy coincidence por lo que sea gracias a Dios por lo que sea la libertad produce prosperidad pero no la vamos a defender por eso la defendemos por la ética la defendemos porque es al final la expresión de la dignidad de las personas lo que trato de explicar en el libro es que no solo ya es fundamental que las instituciones protejan esa libertad sino para que esa libertad perdure se necesita también una cultura que la ame se necesita una sociedad predispuesta a defender esa libertad y eso solo se produce normalmente no solo se produce a través de finalidades morales y a través de emociones al final al nacionalismo no lo vas a convertir con argumentos racionales sino también con un patriotismo en defensa de la libertad de todos pero ahí una de las una de las voladuras de este plan de destrucción o de o de transformación radical de la sociedad tiene que ver con la con la transición y con con las instituciones que nos que nos dimos a nosotros mismos en el momento del inicio de la democracia que fue complicado pero bueno que la verdad es que fue un momento muy interesante en nuestra historia nosotros tuvimos aquí a Ignacio Varela explicando su libro de esos años de los diez años del Partido Socialista del 82 del 72 al 82 y y ellos que fueron protagonistas y eran del otro lado bueno no te digo que opinan exactamente como tú de lo que de lo que está pasando ahora pero bastante parecido o sea porque no hemos conseguido y ahí voy un poco vuelvo al tema de la emoción de generar entre todos una emoción suficientemente fuerte para pedir que nos dejen seguir manteniendo lo que habíamos construido claro el problema de la indignación y de la política de los últimos años no es solo que degrada las instituciones sino que tiene un impacto en la cultura yo creo que la indignación ha fracasado como motor de cambio político no han regenerado nada de lo que dicen que van a regenerar pero también va a fracasar en su objetivo oculto que era mantenerse en el poder porque al final una sociedad esto también es cíclico se cansa de odiar no podemos estar siempre odiando al vecino odiando al que es un poquito diferente porque estas dinámicas de la indignación como lo estamos viendo ahora con Podemos te lleva a maximizar cualquier pequeña diferencia y acabar odiando al que es muy parecido a ti estamos viendo como hay disputas que ideológicamente son lo mismo se están ahí matando y el punto de esperanza yo creo que la indignación ha creado también anticuerpos en España no se ha tomado ninguna decisión que sea irreversible como pudo ser por ejemplo en el Reino Unido el Brexit que se toma una decisión en un momento populista en un momento también de alta emocionalidad aquí se han tomado decisiones muy negativas para la democracia pero no irreversibles y creo que se han generado esos anticuerpos en la sociedad y tengo cierta esperanza que ya castigan cualquier discurso discurso de indignación sobreactuado los discursos por ejemplo de la vicepresidenta Irene Montero y el propio Pablo Iglesias cada vez son más risibles no son y eso se han dado cuenta por eso están usando otras emociones Yolanda Díaz ya no usa ese tipo de discurso es una como decir una cursilería cainita pero al final ya no es una indignación es otro tipo ven que este tipo de emoción ya no funciona porque cansa como hemos visto en Cataluña es un momento que no da para más o sea la política te puede incitar al odio al vecino pero hay un momento que me decías que la gente joven o muy joven ya está un poco del otro lado que por ejemplo que el lazo amarillo no lo ves en una persona joven sino como decía al final las sociedades se cansan de odiar revolucionan al final incluso se olvidan los motivos de la indignación del enfado de por qué estamos enfadados porque estábamos aquí y se vuelve cierta nostalgia a periodos como la transición en el cual los diferentes no solo convivían sino pactaban y llegaban a acuerdos esto es una de las curiosidades de las paradojas que explico en el libro como los discursos revolucionarios en España y en todo el mundo en todas las democracias los discursos revolucionarios solo provocan parálisis bueno provocan que se pudra todo un poquito pero el discurso revolucionario el discurso que señaló al otro como un enemigo que no te permite hablar con él lo único que provoca es parálisis solo se avanza a través de la reforma y me decías en el caso de Cataluña los jóvenes hay estudios yo pensaba que esto tardaría más tardaría una generación empezar a virar pero ya en el 19 o sea dos años después de la declaración de independencia el 40% de los jóvenes de Barcelona y área metropolitana que eran independentistas dejaron de serlo el cambio es bastante radical se está convirtiendo en algo más propio de gente mayor que ha invertido mucho tiempo 10 años de su vida en el proceso que ha hecho aquello que el independentismo fuera el pilar de su vida que les cuesta más desengancharse emocionalmente de todo aquello pero los jóvenes y esto lo veo en la universidad que se han socializado en el procés o en el populismo de Colau están reaccionando casi vamos convirtiéndose en rebeldes frente a esos frente a esos populismos y ahora mismo no ves ningún joven ninguna manifestación independentista eso es cierto esa bueno esa estrategia tú pones en el libro que llevada a sus últimas consecuencias o penúltimas lo que ha llevado es al partido socialista romper con con los principios democráticos fundamentales romper con muchas ideas importantes de la transición y tú además explicas en el libro que la estrategia ha sido a partir de un de un elemento que lo han vehiculizado a través de la mentira y y explicas en el libro varios ejemplos de de cómo están manejando la mentira en muchos en muchos ámbitos eso de que no dormiría por la noche si gobernara con Podemos pues una verdad muy grande no era en el libro anterior en el proceso español intenté hacer todo un listado de mentiras pero ya es que ya me salió una enciclopedia y es imposible ya más o menos todo el mundo ya reconoce que estamos instalados en un gobierno de la de la mentira que es un problema porque el día que dirá una verdad nadie le va le va a creer eso es uno de los fenómenos que ya vimos en Cataluña donde pues había una gran mentira que era que la independencia era posible y se iba a lograr a corto a corto plazo después mintieron al juez diciendo que no lo habían intentado se lo habían intentado lo que pasa que no lo no lo no lo consiguieron y a partir de esas mentiras pues van toda una cadena de mentiras no pues allí pues vimos que nos decía Artur Mal los bancos se pealarán por venir a la Cataluña independientes pues resulta que no quedó ni un banco se fueron se fueron todos ya no con la Cataluña independiente sino con la posibilidad de hacer un referéndum en seguridad jurídica que creo también pequeña maldad la única mentira que me pareció graciosa del proceso fue cuando Carles Puigdemont le dijo a sus consejeros mañana todos al despacho a trabajar yo se estaba fugando en el maletero de un coche a Bruselas dejándoles a todos en esta cara pero eso lo vemos igualmente ahora con Sánchez el fenómeno de la posverdad esto me hace mucha gracia porque muchos politólogos escriben libros sobre Trump sobre Boris Johnson sobre la derecha populista en diferentes países y dicen bueno pues esto es el fenómeno de la posverdad de la mentira del relativismo el relativismo que se inicia con la izquierda cuando dice que la verdad esto no existe lo que pasa es que después la derecha populista pues aprovecha ese clima que han creado pero es que el personaje con cara de posverdad es Pedro Sánchez es una mentira detrás de una mentira llegamos a la pandemia con si os acordaréis y también lo explico cuando Ábalo se reúne con la vicepresidenta de Venezuela en el aeropuerto de Barajas ya hay como nueve versiones diferentes cada versión convierte en una mentira en la anterior y al final bueno porque tuvimos la pandemia y dejaron de haber versiones sobre aquello porque se dejó de hablar de aquello pero habrían llegado a las 100 versiones era algo increíble y eso absolutamente en todo con quien va a pactar no vamos a indultar acaban indultando absolutamente en todo y al final decir una defensa de la verdad en el libro como bueno una acción moral en defensa de la libertad y hay momentos cuando hay modas populistas que lo que hay que decir es miren yo no yo no yo no conmulgo con esto y la verdad no es lo que están diciendo aunque a veces es difícil el gran éxito de estos movimientos y esto en Cataluña lo vimos de manera muy clara es que crean una espiral del silencio esta figura de la politóloga alemana Elizabeth Noel Neumann dice hay un momento esto Tocqueville tiene una frase muy bonita dice al final los seres humanos tememos más la marginación que el error o sea preferimos decir algo que sabemos que es mentira antes que decir algo que incomode estos fenómenos populistas conocen esa debilidad humana y la aprovechan y tratan de hacernos creer que toda una sociedad que todo un pueblo que todo toda una región o toda una comunidad piensa de una manera determinada para que el que piensa diferente el que defiende la verdad se calle tampoco defiende decir la verdad en todo momento al final la espiral del silencio te permite vivir en civilización una civilización o sea una cena familiar no vas a decir a tu cuñado lo que pinchas de él pero en política y en estos y entre estos fenómenos sí que es una acción moral decir yo no yo defiendo la verdad y no la mentira que me estás contando yo creo que es muy importante tú pones como como uno de los pilares de la solución de esto la verdad como uno de los de los conceptos a defender sobre todo aquí tuvimos a Pablo Malo explicando su libro sobre los peligros de la moralidad y él cuenta en ese libro que la mentira o sea una vez que tú tienes una posición muy radical es casi la exigencia que te hace tu grupo para poder pertenecer y entonces el que más quiere convencer a sus a sus futuros colegas tiene que mentir más alto todavía para que sabiendo todo el mundo que es mentira pero fíjate lo capaz que soy de mentir o sea lo que quiero a este proyecto es que soy capaz de decir cosas que son tan mentiras y después hay un fenómeno que es el de las redes sociales que ya estimula esta retórica de la hipérbole de la exageración continua quienes estamos en política a veces este impacto lo notamos cuando haces por ejemplo un tuit exagerando una situación pues tiene más impacto se convierte en viral que no cuando haces un análisis reflexivo sobre una situación y eso provoca cierta adicción hay un libro muy interesante de Mark Thompson sin palabras Mark Thompson era director de la BBC después presidente de la corporación del New York Times profesor en Harvard es un personaje importante para hablar sobre el impacto del lenguaje en la política y él dice que la degradación del lenguaje y sobre todo esta retórica de la hipérbole se está cargando de alguna manera la democracia y él dice la hipérbole en redes sociales es como una droga tú la pruebas un día y esto te provoca un subidón la hipérbole que tú pones en el libro que os afecta a vosotros porque es hipérbole contra la oposición siempre bueno es que cuando entras en la dinámica de la hipérbole de la exageración al final pierdes la credibilidad esto Samarthom se lo explica muy bien entras vas exagerando pero para tener el mismo efecto necesitas que la hipérbole sea mayor y después para tener el mismo subidón de adrenalina o el mismo efecto de esa droga necesitas una hipérbole aún mayor en el final te miras en el espejo y eres Pedro Sánchez una persona sin credibilidad que la ha exagerado absolutamente todo y Samson dice este fenómeno es el que se está cargando la democracia Jaron Lanier que es uno de los gurús del mundo de internet muy interesante fue uno de los padres del mundo virtual después se desentendió y empezó a escribir en contra de los efectos que está provocando sobre todo las redes sociales tiene un libro muy interesante también de 10 razones para dejar las redes sociales al final las redes sociales no provocan un sesgo izquierda o derecha no tienen ideología en este sentido sino tienen un sesgo hacia abajo hacia las bajas pasiones hacia estimular lo peor que tenemos de nosotros contra contra los otros y eso es algo que hemos visto en los últimos años también es verdad que al final las sociedades y sobre todo los jóvenes y vuelvo a esa esperanza se acostumbran ya saben que todo lo que hay en las redes sociales no es verdad ni es bueno entre las razones que tú das o los sistemas las herramientas para la destrucción del sistema otra que me parece muy interesante es hacer reformas a favor de los delincuentes y es muy curioso porque yo creo que esto es importante explicarlo porque el planteamiento de izquierdas respecto a las penas es cuanto más bajas mejor yo creo que esa es un poco la idea pero aquí en la ley que voy a referir la de solo sí es sí lo que se produce es que esta consecuencia se ha producido pero claro no es socialmente aceptable entonces ahí yo creo que el problema de fondo de esto que no acaban nadie entiende porque nos ha parado hace muchísimo tiempo es que el planteamiento de izquierdas es que la gente esté menos tiempo en la cárcel es así porque luego también es mejor que determinados delitos no lo sean o sea hay una tendencia a ser más tolerante con el delincuente bueno para decir verdad yo creo que el problema de la ley del solo sí es un problema de falta de técnica de calidad de que se gobierna golpe de eslogan y no se procura por la calidad legislativa y provoca estos efectos pero sí que hay reformas legislativas con esa voluntad de beneficiar al delincuente como la rebaja de la malversación o la eliminación de la sedición pero no creo que vengan tanto por una idea o por una ideología previa sino por la necesidad de mantenerse en el gobierno y si después la ley la ley del solo sí es sí no la cambian es porque estos fenómenos populistas tienen un elemento narcisista tan importante que no pueden asumir nunca el error o sea podrán salir mil dos mil a la calle y nunca asumirán el error o les costará muchísimo asumir el error de que realmente no saben legislar yo creo que estamos en el punto que me gustaría pasar a a las soluciones que tú das en el libro das una serie de ideas o de puntos que te parece importante recuperar para salir de esta situación en la que estamos apelando a la responsabilidad que es tu receta esta del liberalismo humanista la riqueza de las naciones la sociedad civil háblame un poco de la de la sociedad civil bueno en España se sabe que no esto es un poco humildemente sociedad civil también totalmente así es mira al final a veces se confunde el individualismo del liberalismo como aislamiento como si el liberalismo estuviera promulgando una sociedad atomizada una sociedad donde no hubiera vínculos entre las personas y es justamente lo contrario el liberalismo en defensa de la libertad y en defensa de poderes arbitrarios o crueles como decía antes lo que promueve es el derecho de asociarse y de crear ese colchón que es la sociedad civil que te protege y que protege la libertad de los de los el origen un poco muy remoto del estado es cuando esos poco más que monos los homínidos se juntaban para matar al salvaje que les estaba torturando y ponían a otro que luego volvía a hacer lo mismo y le volvían a matar ¿no? por eso bueno y esto a Alexis de Toki lo ve muy bien cuando viaja a Estados Unidos y acaba viendo en el siglo XIX que al final la clave de la democracia de la salud de la democracia es una sociedad civil fuerte es lo que protege a la democracia de hecho uno de los grandes padres del liberalismo conservador Edmund Burke una anécdota cuando estaba escribiendo el libro estaba obsesionado con aquella frase que todos conocéis de que para que el mal triunfe solo hace falta que los hombres buenos no hagan nada y esta frase se la atribuye a Burke me volví loco porque se me acababa el plazo para entregar el libro pero quería encontrar la cita a la página donde estaba en la obra de Burke y como que me iba leyendo las reflexiones sobre la revolución francesa de lo sublime y de lo bello y no lo encontraba no estaba buscando ahí los hombres buenos los hombres buenos y no salía en ningún sitio y al final pues chat GPT tampoco funcionaba pero dentro de unos años será más complicado y llamé a uno de los principales especialistas de España de Edmund Burke que fue diputado del Partido Popular José Herra García Hernández que ahora es embajador en Noruega y le pregunté escucha esta frase es de Burke y no exactamente él dijo algo más profundo y más bonito sobre la sociedad civil sobre la necesidad de los buenos de asociarse la frase es larga pero es interesante y es mucho más bella que la cita de Google porque al final todos un poco teníamos en la cabeza y aparecen las reflexiones sobre la revolución en Francia y dice para que el mal triunfe solo hace falta que los hombres buenos no ganan esa es la que todo el mundo cree la auténtica es cuando los hombres perversos asocian los buenos deben coaligarse si no lo logran caerán uno tras otro en un misericordio sacrificio en una guerra que no conoce la piedad un poco lo de los monos que estabas explicando si los monos que defienden la libertad y lo bueno no se coaligan no se asocian en organizaciones eficientes y eficaces en defensa de la libertad el mal el mal triunfa y por eso hago esta defensa también de la sociedad de la sociedad civil bueno hay otro este es el comodín de siempre o sea el de la educación o sea está claro que la que otra de las cosas que necesitamos es cambiar o reenfocar o hacer un si es obvio un plan de educación que no esté dentro de la contienda política pero es lo más político de todo al final es obvio yo al final en el libro tampoco trato de ser especialmente original lo que hago es subirme a hombros de gigantes y busco los grandes pensadores y que es aquello que ha funcionado en nuestra civilización para crear libertad y prosperidad y trato de readaptar esos principios esas propuestas a las problemáticas del siglo XXI y de la actualidad en España en el caso de la educación un buen planteamiento me gusta mucho la historia de Ornayal Ferguson en su librito La grande generación que también apunta la importancia de recuperar la sociedad civil las buenas leyes etcétera cuando te habla de educación te dicen mira la gran revolución del siglo XX fue la alfabetización en la educación de alfabetizar a la gran mayoría de la sociedad casi al 100% en las sociedades occidentales la gran revolución del siglo XXI debería ser que la educación de calidad excelente con cultura de conocimientos y esfuerzo llegue al máximo de alumnos posible y sin embargo estamos recorriendo el camino contrario estamos yendo hacia una igualación por abajo y a pesar de ser liberal entiendo que el Estado debe tener un grandísimo papel como Estado garantista a la hora de garantizar un nivel alto en la educación que después el proveedor puede ser privado puede ser concertado puede ser público pero sí que debe garantizar que todos los niños y las niñas puedan acceder a una educación de calidad y ese debate en España lamentablemente desde la izquierda se está haciendo al revés se está bajando el nivel se está haciendo una contrarrevolución a lo que propone Nayar Ferguson que precisamente perjudica a aquellas familias más humildes o sea si tú das una mala educación en la escuela pública aquellas familias que tengan pues más conciencia y recursos para educar fuera a los alumnos pues tendrán una ventaja es una de tantas paradojas de la izquierda actual ya digo antes se abanderaba la libertad de expresión ahora la atenta contra ella la igualdad de la fraternidad igual y otra es la igualdad de oportunidades en el caso de la educación otro de los conceptos que tú recoges es el de el de patria me interesa que lo que lo desarrolles un poco porque es una idea sigue siendo una idea moderna me gusta que me hagas esta pregunta pero no tanto al final porque me podría extender durante una hora porque seguramente la diferencia entre nacionalismo y patriotismo es realmente viscosa y peligrosa y necesita una explicación una explicación mayor pero al final voy a tratar de simplificar mucho y siento que simplificando pueda perder parte de verdad nos damos cinco minutos más no simplifiques al final hay muchas ideas de nación hay muchas ideas de patria hay muchas ideas de nacionalismo como inflamación de la nación y de patriotismo pero resumiendolo nacionalismo es una ideología que también sale de una emoción es el resentimiento a mí Malouf decía el nacionalismo es la respuesta a una herida herida real o imaginada en Europa del siglo XXI esa respuesta solo puede ser imaginada la respuesta a esa herida que provoca el nacionalismo y es una manera de entender el mundo no muy antigua surge en el siglo XIX la idea del nacionalismo no viene de antes a veces cuando se habla de naciones milenarias el nacionalismo surge en el siglo XIX como respuesta a la revolución francesa y es una manera de entender el mundo como que el mundo se divide en sociedades o en comunidades homogéneas y el perímetro de estas sociedades o estas comunidades homogéneas debe coincidir con las fronteras de un estado claro esa es una idea peligrosísima como vimos en el siglo XX como después de que Fukuyama como decías antes anunciara al final de la historia y el triunfo de la democracia liberal vino Huntington para explicarte ojo aquí está el nacionalismo en Yugoslavia y lo que está pasando cuando intentas forzar la realidad para convertirla en esa idea que tienes de un mundo donde la comunidad homogénea coincide con la frontera pues acaba provocando lo que acaba provocando un conflicto y acaba provocando la pobreza la aniquilación de lo que somos la idea de patria es diferente no se proyecta contra otro sino de manera bien entendida pues tiro mucho de Mauricio Viroli que es un republicano italiano muy interesante especialista en Maquiavelo tiene un libro en Deusto por amor a la patria si no me lo confirma el editor un librito también magnífico que recomiendo mucho que al final es extender la responsabilidad la responsabilidad hacia tu libertad la extiendes y defiendes la libertad de toda tu comunidad todas las libertades individuales de toda tu comunidad es una idea en positivo por lo tanto el nacionalismo quiere convertir tu comunidad en algo que no es en algo homogéneo en algo que renuncia a la complejidad a la pluralidad que existe a la fuerza el patriotismo es reconocimiento de esa pluralidad y la defensa de la libertad de todos los integrantes de esa sociedad bueno ha merecido la pena acabas el libro con Albert Camus es un hombre de izquierdas pero que te inspira mucho Albert Camus decía soy de izquierdas a pesar de mí y a pesar de ella también hay que tener el contexto de una persona que nació en una Argelia muy pobre una familia muy pobre familia madre analfabeta llega a Francia resta la resistencia se enfrenta al nazismo por lo tanto ve en un momento que el partido comunista es el partido que se enfrenta al nazismo pero él nunca es comunista nunca es marxista siempre renuncia al marxismo siempre renuncia a la revolución el libro El hombre rebelde es un libro magnífico que defiende la rebeldía frente a la revolución defiende la igualdad de la dignidad de todas las personas que es una idea pues liberal es una idea cristiana yo creo que una persona de intuiciones liberales y al final de su vida creo que de principios cristianos y si lees sus últimas obras pues parece que apunta hacia por lo menos metafísica tiene el mito de Sisypho te hace un pensamiento ya del porqué de la existencia bueno y que tiene un pensamiento en ese contexto del existencialismo francés que se enfrenta a Sartre y a toda su tropa tan amiga de la Unión Soviética de aquel momento él hace una defensa de la verdad dicen ya sé que no me conviene meterme con Stalin pero la verdad es esa es lo que está pasando y eso le crea problemas en su entorno en su élite parisina de hecho al final acaba yéndose y de hecho el libro este epílogo lo escribo en el pueblo donde él se compró su última casa que por cierto fue de hecho fue como una especie de peregrinaje a buscar la casa la última casa en la que estuvo porque en una de las biografías hay biografías muy buenas últimamente de Albert Camus y una vez estaba la descripción de la casa esa casa existe pero no aconsejo ir porque vive su hija y prefiere no molestar entonces está abierta no hay ninguna placa es muy difícil de encontrar los que realmente me gusta mucho la vida de Camus una persona con grandes principios por lo menos de cintura para arriba después de cintura para abajo pues la lealtad a esos principios acá pues no era tan no era tan sólida pero tiene un pensamiento que creo que es muy actual de hecho hay como no solo a través de la peste con el confinamiento y la pandemia que volvió a ponerse de moda sino todo su pensamiento creo que es muy aprovechable hoy en día él defiende un pensamiento mediterráneo frente a la ideología alemana más abstracta defiende un pensamiento más pegado a la realidad más moderado en defensa sobre todo de la persona que ninguna idea abstracta sirva para acabar con una vida una defensa muy incluso carnal de la de la de la libertad y y frente a estos populismos que nos enfrentan y que se olvidan de la responsabilidad creo que el pensamiento de Camus tiene una actualidad fantástica muy bien tú te leíste los mismos libros que Pablo Iglesias más o menos o por lo menos o por lo menos eran las mismas asignaturas también me me tocó leer evidentemente lo que habrá leído Pablo Iglesias incluso la tesis doctoral de Rejón para escribir porque al final tienes que conocer yo la he leído de Bolivia y ves como lo van aplicando y de hecho es como al final está todo escrito lo tienen escrito es público si quieres ver lo que van a hacer cuando te hablan de vamos a dividir la sociedad en colectivos que vamos a convertir en víctimas y no ofreceremos una solución sino un culpable al que acusar está escrito lo han escrito en sus tesis doctorales lo han explicado en entrevistas entras en Youtube y puedes ver todo el plan de Pablo Iglesias y todo lo que después intentó aplicar en el gobierno en eso la verdad es que dijeron la verdad Oye ahora que te tengo aquí cuéntanos un poco tu idea de que tenemos un año muy importante desde el punto de vista político y electoral y ahora ya hay una cita más o menos inminente y luego otra también muy importante ¿cómo lo ves? ¿qué crees que va a pasar? Bueno pues ahí ahí estamos en esa en esa batalla al menos desde hace un par de días me toca defender pues estas ideas que defiendo en el libro de libertad y de responsabilidad en este caso en Barcelona donde al final Barcelona no deja de ser un laboratorio ideológico de de los populismos a veces en Cataluña que hemos sido vanguardia de cosas tan buenas como la revolución industrial el modernismo y tal también hemos sido vanguardia de estos populismos y Barcelona es un gran ejemplo y también la comparación con Madrid de ver como la cultura que han instalado en contra del emprendedor en contra de todo aquello que genera prosperidad pues está provocando que la sociedad sufra la crisis mucho más que otras ciudades otras sociedades yo lo veo con esperanza creo que España o la sociedad española en gran medida ya tiene anticuerpos frente al virus del populismo y creo que una parte sigue atrapada en esas malas ideas o sea aunque la indignación se haya ido las malas ideas que nos trajo la indignación no persisten y están instaladas en algunas instituciones pero creo que la sociedad española cada vez más y no me atrevo a decir que estemos en una fase post populista del todo pero estamos caminando hacia ella está tomando conciencia de que no podemos seguir con este tipo de política y ya no digo que volvamos a un pasado idealizado pero estoy seguro que muchas mentiras mucha mala política mala legislación como se está aplicando hoy en día tendrá una respuesta por la parte por parte de la sociedad que de alguna manera recuperar esa responsabilidad que nunca debió perder Muy bien pues yo creo que yo estaría mucho más tiempo pero yo creo que hay que cumplir con los horarios porque estos señores tienen que volver más veces esta primavera y si estamos hasta los agotamos pues no volverán yo creo que es muy importante darnos un tiempo para comprar el libro que se va a poder comprar arriba y que tú seguro que estarás encantado de firmar yo no entiendo o hablando contigo no entiendo porque se os critica porque no decís las cosas porque yo creo que tú no solamente las has escrito con mucha contundencia sino que las has dicho y las has defendido y bueno que ha sido un placer que estés aquí con nosotros que vas a escribir más libros y que nos encantará que vuelvas y te quería despedir con un fortísimo aplauso muchas gracias Aplausos 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 Aplausos